Un saludo para los salvadoreños y salvadoreñas que viven en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Europa y en cualquier parte del mundo. Y a compatriotas que viven en nuestro país. Para todos ellos un gran abrazo. Que expresamos nuestro pesar por la muerte en la Colonia Santa Leonor de Isaías Miranda Guadalajara. Murió un día de esto. Profesor universitario durante muchos años, sociólogo. Muy interesado en las cosas de la vida del país. Y en las cosas de la comunidad. Hace poco tiempo murió su esposa, la niña Martita. Expresamos nuestro pesar a sus hijos. A Isaías, a Elwin. Que han de forzarse para ser hombres útiles y decente como su padre. Un abrazo. Hace seis años, en septiembre de 2014, fueron asesinatos más de 40 estudiantes de la normal de Yotzinapa, en el estado de Guerrero. Fueron acontecimientos en la ciudad de Guadalajara. Policías secuestraron y asesinaron en esa ciudad mexicana a todos estos muchachos. En realidad, su paradero se le conoce. Y más de un padre de familia espera encontrarlos vivos. El actual gobierno mexicano ha profundizado y acelerado las investigaciones. Fue uno de sus compromisos. Y lo está cumpliendo. Esperamos que en este caso la verdad salga a la luz. Así como en otros casos. Nos preocupa la matanza de pobladores de las comunidades en Colombia. Este es un proceso de crímenes estatales que se fortalece luego que la FARC-EPE negocie acuerdos de paz con el gobierno colombiano. La situación en ese país es cada día más tensa y más difícil. Más difícil. En nuestro país hay un tema que concentra el interés y la atención de las comunidades, de los sectores profesionales, del Estado y del mercado. Se trata de las pensiones. Esta es una figura que se estableció en el siglo antepasado en Alemania. Bajo el gobierno de Bismarck. Bismarck, el que invadió Francia en la década del 70 del siglo antepasado. Y en el escenario de la invasión de Alemania a Francia se construyeron las condiciones para la comuna de París, que tuvo extraordinaria importancia histórica y de aprendizaje. Este Bismarck estableció una seguridad social con una cabeza política muy burguesa. Porque es una figura en donde el Estado le asegura a los trabajadores una vejez digna. ¿Cuándo dejan de ser trabajadores y se retiran? Está relacionado con el sentido del Estado. El por qué y para qué de los Estados. Los seres humanos de hoy tienen en el Estado uno de los más grandes enemigos de los mayores problemas. Así ha sido desde que el Estado aparece destruyendo la sociedad gentilicia hace muchos y muchos miles y miles de años. Cuando se trata, sin embargo, del tema de la seguridad social, esto configura el sentido, la razón de ser del Estado. en Alemania, en tiempo de Bismarck, se estaba configurando una burguesía como nueva clase dominante, sustituyendo a los grupos feudales terratenientes. ya en Francia había triunfado la revolución en 1789. Nosotros, en tanto Estado, sabemos que ese conjunto y aparatos que constituyen el Estado han sido controlados y son controlados por grupos oligárquicos. la burguesía tiene en El Salvador una presencia muy mínima, muy débil. Esto tiene que ver con el atraso del capitalismo imperante. Hay capitalismo en una sociedad cuando se cumplen por lo menos tres condiciones. Cuando la relación de trabajo está basada en el salario, cuando hay una propiedad privada sobre los medios de producción y cuando la base del trabajo es el salario, las personas son asalariadas. Estas tres piezas constituyen el fundamento del capitalismo y han de funcionar las tres de manera armoniosa. la seguridad social es lo que le da certeza al trabajador que a la hora de dejar de ser productor y dejar de ser productivo va a tener condiciones para una vejez digna, para una retirada digna. Es decir, que es una cosa importante la seguridad que asegura la salud y la seguridad previsional que tiene que ver con las pensiones. Esta figura, las pensiones, tiene una historia tensa en nuestro país, muy tensa. y no es reciente. Pero hay un fondo ya de miles de millones de dólares que vienen del ahorro de los trabajadores para su pensión. esta pensión y el monto de esta pensión se establecía el monto que le corresponde a cada trabajador se establecía en base a lo que se llamaba salario básico regulador. Esta es una figura muy importante. porque se hacía el cálculo de lo que se ganaba, de lo que el trabajador ganaba en 10 años. Es decir, en 120 salarios que completan 10 años. Este monto se dividía entre 120 y lo que salía se llamaba salario básico regulador. A este salario básico regulador se le aplicaba porcentajes. el 60% por ejemplo de este monto era la pensión o hasta el 80% era la pensión. Aquí había condiciones para pensiones dignas. Este es un momento. el Estado aportaba. El trabajador aportaba. El mercado también. Muy bien. Pero la historia siguió caminando. es cierto hay dificultades en este fondo en la medida en que disminuye la cantidad de los trabajadores que aportan. Esto es cierto. Pero no parece ser el problema fundamental. porque ocurre que en la historia del nuestro país se llega el momento en donde el gobierno tiene dificultades y entonces teniendo tan cerca y tan inmediato el fondo de las pensiones de los trabajadores deciden usar ese dinero que es de los trabajadores y entonces se impone la figura de préstamos obligatorios los trabajadores propietarios de esos fondos son obligados a prestarle al Estado a bajo interés a baquísimo interés esta figura llamado certificado de inversión previsional inaugura ese uso indebido desleal y traicionero del dinero de los trabajadores los gobiernos sucesivos van usando eso también tanto arena como el FMLN el FMLN usa esta figura y aquí el tema es que si el gobierno usa el dinero de los trabajadores debe pagar un interés que sea el interés imperante en el mercado pero ocurre que si en el mercado pagan el 7% de interés el gobierno paga el 2% este es el problema llega el FMLN al gobierno la izquierda la gente votó por el FMLN en tanto aparecía como izquierda pero aquí hubieron dos cosas muy traidoras uno el FMLN siguió usando el fondo de los trabajadores pagándoles el interés mínimo así como lo había hecho Arena y pasó otra cosa el FMLN dejó de pagar al INPEP y al seguro social y dejó de sostener contribuir al fondo de pensiones de los trabajadores y en el año 2017 en septiembre del 2017 es decir que hoy estamos a tres años aprueban una legislación en donde el estado deja de pagar a los trabajadores y hace otra cosa hemos explicado que el salario básico regulador que era la base para las pensiones se basaba en porcentajes y esto aseguraba al trabajador una pensión más o menos dignas pero en la figura del FMLN ese porcentaje es sustituido por un cálculo matemático cálculo matemático y allá en el salario básico regulador la base era 10 años de salario pero el FMLN lo sustituye por 20 años de salario de tal manera que lo que el trabajador tiene depositado se divide entre 250 que en 20 años es el monto de los salarios acumulados más o menos 250 lo que costen es en el fondo de pensión se divide entre 250 este es el punto a partir de allí las pensiones de los trabajadores se derrumban se derrumban de tal manera que gente que venía ganando 900 dólares o mil dólares están con una pensión de 200 dólares o 150 dólares pero hay algo más que hace más amarga la traición se establece un fondo de garantía solidaria y cada trabajador de lo que tiene ahorrado tiene que dar el 5% para ese fondo cada mes imagínate hay un cálculo matemático donde te cercenan el monto de la pensión que te corresponde y si eso fuera poco te quitan el 5% para lo que se llama fondo de garantía solidaria y el estado no pone nada el estado no paga nada es el trabajador el que paga todo por eso es que las pensiones se han derrumbado esta es traición del partido FMLM no es casual lo que está ocurriendo hoy no es casual que haya odio rencor desprecio acumulado en el corazón de la gente contra sus partidos ahora ellos lo saben imagínate el estado no pone nada nada y le quitan a los ahorros de los trabajadores para ese fondo de garantía solidaria ahora se esto pasa hoy por una negociación complicada una negociación fina porque en el terreno de la privatización de las pensiones aparece la figura de las AFP esa es la figura emblemática que muestra esa privatización las AFP ganan millones y millones de dólares para la administración de las pensiones de los trabajadores y aquí esa negociación entablada supone varios pasos supone reducir el porcentaje de la ganancia de las AFP reducir el porcentaje estamos hablando del porcentaje el cálculo es que las AFP gane 1.40 1.40 de que de un paquete de mil dólares las AFP arrancan con 870 dólares el 40% de eso es de comisión el 11% es de seguro de vejez e invalidez seguro de vejez e invalidez entonces una figura de la negociación en que las AFP se lleven el 1.40 es bastante es bastante en esta figura de negociación no se está planteando volarle la cabeza a las AFP este es un paso importante en ocasiones uno piensa que plantear el desaparecimiento de de AFP hoy ya en estas circunstancias es lo más radical y si yo no planteo eso pues entonces soy conservador no soy radical lo que pasa lo que ocurre es que las peleas políticas como esta han de considerar siempre las condiciones objetivas materiales las posibilidades reales del movimiento popular tomando en cuenta que quienes van a decidir esto son los diputados de la asamblea legislativa neoliberales que entienden que las AFP son la expresión más alta del papel del mercado y para que vos arranques los votos necesarios allí para que desaparezcan las AFP falta las condiciones dadas en este momento construidas en este momento pasan por varias exigencias la primera es elevar el monto de las pensiones eso es lo primero subir el monto de las pensiones hay más de 22 mil personas que están listas para pensionarse en el país en este momento de ellos más de 5 mil 500 son profesores claro pero hay profesores cuyas pensiones actualmente son de 150 y 200 dólares mensuales están están cansados están enfermos desilusionados desengañados pero no pueden pensionarse porque vivir con ese monto es imposible mira el costo de la traición entonces la negociación es áspera y difícil por eso no se plantea que desaparezcan las AFP sino subir el monto al estado no se le exige nada oí bien esto es táctico porque si vos exigís al estado simplemente te van a decir que no hay dinero y este proyecto así planteado ya con calificación de actuarios es sostenible y es factible sostenible y factible y establece las posibilidades para una pensión mayor que la que actualmente tienen los trabajadores sobre su cabeza eso está planteado hoy en la asamblea legislativa en este mes el movimiento popular que tiene que ver con las pensiones requiere de mucho juicio político de mucha capacidad analítica los deseos no siempre son posibles la necesidad de sí un abrazo para todos y para todas los deseos de la asamblea